Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, hoy viernes 9 de julio quiero hablaros de la ola de calor extremo que se espera para los próximos sábado, domingo y lunes, es decir 10, 11 y 12 de julio, que como vais a ver es notable puesto que en algunas poblaciones, vais a ver como por ejemplo en la capital de la región de Murcia, en la propia localidad de Murcia se pueden batir récords para esta localidad, por lo menos para estas fechas, récords de hace ya más de 30 años y ya veréis como se van a batir por goleada, las temperaturas realmente son muy altas las que se esperan y vais a ver también sobre todo en este vídeo al mismo tiempo como localizar esas olas de calor, es decir como podemos nosotros saber cuál es la causa y ver en este caso con los mapas que tenemos aquí en Windy o en Meteo Blue, estas olas de calor, bueno en España es evidente que siempre las olas de calor ocurren por las mismas razones, el aire de África que asciende hacia las capas altas y al mismo tiempo que entra en España y es la que produce estas olas de calor, pero vais a ver que interesante es verlo con estas capas que tenemos en estas páginas web y luego al final si nos sirve de consuelo os voy a mostrar sin embargo la temperatura que se espera para esta próxima semana en el valle de la muerte en California en la población de Farnese Creek que es como sabéis la población que tiene ahora mismo el récord total del planeta con la temperatura más alta de 56,7 grados centígrados según se está registrado el 10 de julio de 1913, es una temperatura que se considera que es fiable, es decir que fue recogida con exactitud 134 grados Fahrenheit y vamos a compararla con lo que se va a vivir aquí en España estos próximos días mirad, ahora mismo está la situación, ahora mismo Sevilla alrededor de 39 grados, Córdoba 38, Madrid 33 vamos a ver mañana cómo van a evolucionar estas mismas temperaturas, como veis a las 4 de la tarde ya Sevilla 39 grados, Ciudad Real 37, Badajoz 38, Madrid 34 y ahora nos vamos al próximo domingo y ya veis aquí que por ejemplo Córdoba 44, Castuera 42, Badajoz 42, Ciudad Real 42, Toledo 42, Madrid 41, pero fijaros ahora lo interesante lo que ocurre el lunes, fijaros qué bajada de temperaturas, ahora vais a ver por qué en toda la península ibérica y sin embargo en Murcia 44 grados y como vais a ver a continuación según algunos modelos vais a verlo ahora podría llegar a los 46 grados, así que por lo tanto vamos a ver esta situación, ¿por qué se genera esto? Bueno pues vamos a alejarnos un poquito para que vosotros lo veáis mejor y mirad para ver bien cuáles son las causas de las olas de calor porque aquí lo único que estamos viendo realmente es el efecto, el efecto que se produce como aumentan las temperaturas pero no vemos la causa, para esto nos vamos a un poquito más a la altitud por ejemplo de 850 hectopascales y vais a ver cuál es la situación que se vive ahora mismo y al mismo tiempo la que se va a vivir en los próximos días, observad que por ejemplo ahora mismo la temperatura a 1500 metros de altitud por ejemplo en la zona de más o menos entre Ciudad Real y Albacete es de 18 grados, si nos vamos a la zona de Murcia 13 grados aproximadamente, bueno vais a ver ahora lo que ocurre, observar aquí en el sur en la zona de África como hay ya una masa de aire cálido en la zona de Marruecos, ir observando poco a poco como esa masa de aire cálido, poco a poco vais a ver cómo se va a ir acentuando y observar cómo empieza a entrar por la zona del Golfo de Cádiz claramente, por la zona sobre todo de la provincia del Cádiz para ya mañana sábado y observar cómo claramente va entrando, observar cómo esta temperatura que teníamos antes de 14 grados empieza a subir, ya está a 29 grados y vamos viendo hasta dónde llega todo este aire cálido que viene de África para que vosotros podáis daros cuenta hasta dónde va a llegar más o menos esta ola de calor, como veis toda la zona de prácticamente la mitad de la península ibérica, no tanto en el norte y veis cómo ya la temperatura de 14 grados ha pasado a 31 grados a los 1500 metros de altitud, es decir una diferencia de temperatura de más de 15 grados que es lo que en algunas localidades se puede experimentar, una subida de alrededor entre 10 y 15 grados en estos tres días, luego por lo tanto aquí veis claramente cómo se ve la causa de esta ola de calor pero daros cuenta lo que ocurre de repente el lunes, fijaros para que veáis cómo el tiempo cambia rápidamente de forma radical, observar cómo desde Galicia entra una masa de aire frío y aquí estáis viendo ya el próximo lunes cómo sin embargo las temperaturas por ejemplo ya en la zona de Murcia a niveles de altura serían de 28 grados pero daros cuenta que en Galicia estarían alrededor de 5 grados a 1500 metros de altitud, luego ahí vemos el contraste y cómo rápidamente esas temperaturas muy cálidas solamente van a durar como estáis viendo viernes, sábado, domingo, luego ya el lunes solamente en la zona levantina y al mismo tiempo en la región de Murcia. ¿Por qué en Murcia va a subir la temperatura de esta manera tan drástica? Bueno pues aquí también lo podemos ver muy bien, fijaros que por ejemplo si ponemos el mapa observar ahora mismo si ponemos en este caso vamos a ponerlo en superficie como ahora mismo en la región de Murcia hay vientos que vienen de Levante y por lo tanto son vientos húmedos que traen un poquito de fresquito a toda esta zona. Durante los próximos días estos vientos por ejemplo como veis ahora son más bien del sur en toda la zona central mientras que en Levante siguen siendo vientos de Levante y cuando vayamos viendo a medida que se va esta ola de calor intensificando ahora vais a ver el lunes como ya la situación cambia por completo y notaréis como ahora vienen los vientos del oeste de toda esa zona de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, vientos de Occidente que son muy secos con muy poca humedad son los que van a hacer que la provincia de Murcia las temperaturas podrían llegar a los 46 grados de temperatura como vais a ver a continuación. Fijaros por ejemplo para la provincia de Murcia en este caso en la propia capital se esperan 46 grados. Esta temperatura está sacada con un modelo de conjuntos de más de entre los miembros del GFS más luego después todos los modelos de consenso que hay aquí en realidad son más de 30 o 40 diferentes modelos. Hay algunos que le dan hasta 44 grados como temperatura máxima y hay otros que le llevan hasta 48 grados. Meteo Blue lo que hace es una especie de promedio y calcula que podría llegar a 46 grados. Notar también el extremo del domingo de 33 el lunes a 46 es decir una subida de más de 10 grados en un solo día y quiero que veáis también como cuando comparamos esto con el clima que hacen normalmente por ejemplo en Murcia observar que desde el año 2017 que era cuando se tenía el récord junto con el 2008 para esta fecha es decir para el 12 de julio la temperatura máxima registrada en Murcia era alrededor de 39 grados como estáis viendo ahí 38 y medio 39 grados bueno pues de repente de 38 y medio a 39 se va a batir el récord en más de 6 grados como estáis viendo para para la provincia de Murcia sobre todo para la capital se va a batir el récord alrededor entre 5 y 6 grados que era la temperatura máxima comparada entre 2008 2017 con el 2021 así que desde luego una locura el calor que va a hacer por ejemplo en todos estos sitios si queréis ver por ejemplo también más provincias y vemos exactamente lo que se espera pues por ejemplo vamos a ir a Écija el lugar como ya sabéis muy cálido en España vamos a poner lo mejor el mapa simplemente de los próximos siete días para que lo de ver bien en Écija se puede llegar a los 44 grados de temperatura el domingo si nos vamos por ejemplo ahora a Córdoba 44 grados el domingo si nos vamos a Sevilla 41 42 el sábado y si nos vamos por ejemplo hemos puesto aquí Toledo 43 grados pero ahora quiero que lo comparéis con el valle de la muerte en California para esta próxima semana también y fijaros en esta población que os decíamos antes Farnell's Creek se esperan 49 el viernes 52 mañana 52 el domingo 52 el lunes 50 48 y 46 imaginaros el calor que hace en esta zona del planeta en esta zona por supuesto en esta población que es muy pequeñita es prácticamente la entrada donde está todo el centro del famoso valle de la muerte bueno pues ahí está a 60 metros o 70 80 metros está depende de la zona bajo el nivel del mar y es un valle que evidentemente bueno las temperaturas son las de las más extremas que hay en el planeta y aunque no es la temperatura de récord porque ya sabéis que la temperatura de récord como os he dicho el 56,7 grados pero sin embargo se le acerca en 52 grados y fijaros las mínimas 41 grados de mínima el viernes y 40 grados de mínima el sábado o sea tremendo como veis una ola de calor que va a ser de corta duración porque van a ser viernes sábado y domingo en algunos sitios solamente serán dos días en otros días en otros sitios como por ejemplo en Murcia va a ser simplemente simplemente el lunes nada más pero por supuesto mucho cuidado y por supuesto también pues ya sabéis a seguir las medidas de seguridad cuando hay olas de calor no salir a las horas más calientes del día hacer ejercicio quedarse en casa refrigerados y a esperar que pase cuanto antes mejor gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos